¡Susco! 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 Vamos a checar a peladito Chequen a peladito, muchachos hay que checarlo rápidamente Dos que se queden ahí, hay que checar este muchacho Chequenlo, nada más ¡Ay, de tremendo susto! ¡Cuidado, papá! ¡Cuidado! Señores, venimos a ver Jaremeo No venís a saber, no venís a saber nada. Señores, tranquila la cosa. Tranquilizarla, muchachos. Tranquilícese. Tranquilícese todo, muchachos. Tranquilícese todo, muchachos.